Porque yo soy el mejor Aquí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida Así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma ya trisaz Uno se cura, yo te juro amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata la existencia, que hasta pierde la cabeza Pero después te cura, uno se cura Aquí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida Así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma ya trisaz Uno se cura, yo te juro amigo mío que uno se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina Se deprime y se aliquida, se atormenta sin medida Pero se cura, uno se cura Te aseguro amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata la existencia, que hasta pierde la cabeza Pero después te cura, uno se cura Así como yo estoy, tranquilo y sin temor También sufría, le tuve tanto amor Y ella me abandonó y se reía Y ahora estoy mejor Me pude liberar de esa agonía El dolor ya se calmó Y el recuerdo se espumó ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Los poderes! ¡Los santos! ¡Ja! ¡A la carga! ¡Tú no se cura! ¡Me curé!